muy buenas gente de youtube bienvenidos un día más al canal como siempre daros las gracias por el apoyo y por el seguimiento nada en este nuevo vídeo aprovechando que fui a caza de este amigo mío a curarle bueno en este caso operarle una paloma que también tenía quebrada no mucho una broncela ya después de hacer la operación por aprovechar para grabar unas tomas de sus palomas ya que tiene unos palomos muy bonitos como podéis ver ahora a continuación os iré dejando pues como podéis ver escenas de distintos palomos y distintas palomas para que veáis un poquito de la morfología de estos palomos que él tiene la verdad que a gusto mío son palomos muy completos unas cabezas muy pronunciadas muy bonitas y unos colores de o también muy conseguidos la verdad que los palomos pues la línea de este amigo mío habla por sí sola a la calidad de los ejemplares y nada señores os dejaré son unos 10 minutos de vídeo para que ustedes pues podrá y podáis ver este tipo de animales en movimiento y en arrullo ya que tampoco os puedo hablar mucho de los palomos ya que no soy un experto en el mucho en moroncelos no creo en muchos moroncelos y no podría dar las coordinadas correctas no para la hora de poder comentar este tipo de palomas la verdad que he hecho lo dejo para ustedes y nada señores espero que disfrutéis del vídeo de estos palomos la verdad que es un palomo muy muy bonito y muy completo y nada me despido y espero que disfrutéis hasta el próximo vídeo y Un papino ahí. Un buen visual. Dentro de la gaveta. No. Es madre de la queso. Ahora vamos a enseñar algunas cabezas, ¿vale? Por lo cual la madre enseñamos algunas cabezas. Es para dejar eso. Es para dejar eso. Es para dejar la cabeza con perea. Y ahora vamos a pasar. Palazzo. Por lo cual la padre no hay mientras no prometí. Aquí está allí. Varjero, estamos ya. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a ver con el color de miñón! ¡Vamos a ver con el color blanco! ¡Vamos a ver con el color blanco! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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